Hoy aquí, que en este caso se cuestionó absolutamente todo, desde la denuncia inicial, la capacidad de los sujetos para hacerlo, los actos procesales de investigación, el auto de apertura a juicio, la sentencia, en fin, todos, todos los temas habría que revisar. Y así lo hicimos. Pero imagínense cómo es de perverso el esquema. La gente que se inhibieron del caso Curuaté como ministros de corte, entregan dos, el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y ellos firman el enjuiciamiento sin cuidar la independencia judicial. Esto es terrible, porque cuanto menos me sentiría yo avergonzado de firmar un documento en el cual el caso que motiva, yo me inhibí. Esto es terrible. La fiscalía dice, y yo suscribo, que los hechos y las pruebas no pueden revalorarse en apelación o en un tribunal que no sea de mérito, juzgamiento oral y público. Yo coincido y suscribo de punta a punta. Una cosa es revalorar, porque es redimensionar y volver a verificar si la conclusión es exacta, lo cual no ocurrió. Pero el argumento de la casación radicaba en la deficiencia argumentativa de la condena, lo cual necesariamente y a través de un proceso intelectivo sencillo, nos lleva a la necesidad de revisar, pero por qué lo condenaron, que es lo que se justificó procesalmente para que yo no pueda revalorarlo. Y veo solamente frases repetidas, conceptos genéricos que me indican que finalmente los condenados vinieron como en una bolsa y fueron puestos aquí, como en la lógica inquisitorial, y me dicen con el rótulo, estos son culpables. ¿Y por qué? Y no se pregunte más.